Estamos con Pancho Tudela. Pancho, te hirieron en la pierna, pero además tenías sangre en el hombro, en la espalda. ¿Qué pasó? Bueno, menos mal que la granada golpeó el paño en la puerta y estalló en el aire. Si hubiera caído junto a mí, hubiera muerto en un instante. Entonces, claro, me envolvió el fuego de la granada. Fue como poner en off un televisor, o sea, ya no escuché sonido alguno. Ya fue, terminé con un trauma acústico con sangre. No, recuperé, en el jardín ya recuperé la audición, pero tenía sangre en los oídos, en fin. Y sentí como que me tiraban arena. Eran 60 esquilas de granada que entraban, de las cuales conservo 18. Hicieron los lugares de mayor penetración, fueron debajo del hombro derecho, que entraron los... Esto había ahí, conservo, 15 esquilas de granada, que no pudieron ser sacadas porque hubiera habido que cortar nervios y ganglios. Y yo sentí una incomodidad y vi sangre en la cabeza. Entonces, llevé la mano y el dedo índice se hundió en el hueco por el cual habían entrado esas esquilas de granada. Y vi la pierna con sangre y era lo mismo. Tenía otro hueco en la pierna donde conservo, la pierna izquierda, tres esquilas de granada. Y luego el peroné, bueno, salía por el otro lado, digamos, por donde había salido la bala. Pero el impacto de todo esto, esto es extraño porque después de unos pocos minutos en el jardín, me hacen un torniquete con mi cinturón, llega Lucho Gian Pietri y me viene y me dice, estás herido. Y mi primera reacción es decirle, estamos libres. O sea, veíamos el cielo, veíamos la luz del sol. Estábamos al aire libre. O sea, estar al aire libre, el poder salir, estar en un jardín después de cuatro meses encerrado en unos cuartos, compensaba ampliamente las sesenta esquilas de granada y el balazo. A ti te habían herido el alma. El cautiverio, dirías tú, esta afrenta que es el ser un rehén. Y además el alma. Produce una indignación que es difícil de describir. Produce ira en una forma en la cual yo nunca la había experimentado en mi vida y espero no volver a experimentarla en mi vida. Me descubrió la maldad. Yo debo confesar que había sido bastante ingenuo respecto al grado de maldad de las personas. Y seguí siendo ingenuo porque después tuve otras experiencias sin creyendo con la maldad humana que, gracias a Dios, han terminado. Y naturalmente cambia la manera como uno ve incluso su propia sociedad. Porque la gente de fuera creía que nosotros no sabíamos lo que ellos decían fuera. Pero los escuchábamos todos los días a través de la radio. Porque los terroristas nos dieron un radio transistora a pilas. Escuchábamos las estaciones de radio que decían que los maten, que los maten. Escuchábamos los políticos que esquivaban el tener que hacer un pronunciamiento que implicase cualquier cosa positiva respecto a los rehenes porque estaban contra el gobierno y tenían que llevar su oposición hacia el extremo. Escuchábamos a gente del gobierno plantear alternativas a los políticos que también eran absurdos porque ellos no estaban adentro y no tenían ninguna idea de lo que estaban hablando. A políticos que para capitalizar la situación decía que había que atacar inmediatamente. Claro, hubieran matado a 600 personas y hubieran atacado inmediatamente. Entonces, uno conoce a la gente como en la cámara oculta sin que ellos se den cuenta que uno los está viendo. Si yo le dijese a las personas durante los primeros días, tres o cuatro días que hubo televisión antes de que se cortara la corriente eléctrica, a quienes yo he visto decir qué cosas, se morirían de vergüenza el día de hoy. Gracias, Pancho, por contarnos esta parte de tu vida, que es parte además de la historia de nuestro país. Muchas gracias a ti, Cecilia, por la entrevista. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con el doctor Gustavo Galvis. Hoy es martes, volvemos con él.